La muerte de Fernando Albán es la alegoría de la caída de un país entero, de Venezuela. Lo que el régimen le hizo a Fernando no es un crimen común y corriente, es un crimen de lesa humanidad. Maduro y sus cómplices tiraron al país por el precipicio de totalitarismo y la delincuencia organizada. Sabemos que el camino a la justicia no es fácil, porque la dictadura bajo la cual murió Fernando no ha sido derrotada todavía. Pero lo será. Habrá castigo para los crímenes de lesa humanidad cuando se terminen los espacios de ambigüedad moral que se le inventan a los dictadores. Cuando todos los confrontemos sin equívocos ni margen de interpretaciones. Los dictadores tienen miedo a rendir cuentas, no solo a los venezolanos, sino a la comunidad internacional. A la lucha contra la impunidad debe sumarse la Corte Penal Internacional. Se han documentado exhaustivamente desde la Secretaría General de la OEA denuncias de crímenes de lesa humanidad respecto a las cuales los dictadores venezolanos todavía no han respondido. Torturadores, asesinos. La fiscal de la Corte Penal Internacional debe decidir si la Corte significará algo en la vida de los torturados, de los presos políticos, de las familias, de las víctimas asesinadas. Es imprescindible que tomemos la decisión firme de seguir el camino a la justicia y lo que ya señala el derecho internacional. Un día después de la muerte de Albán fue liberado el opositor Lorenz Salé, preso político de 2014 y ganador del premio Saharov de Libertad de Pensamiento en 2017. Es una buena noticia que Lorenz sea libre nuevo y pueda reiniciar su vida y recuperarse acompañado de su familia. Muchos otros siguen siendo presos de conciencia por una dictadura desalmada. Ya van casi tres meses de que el diputado Juan Requesens fuese secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro. Exigimos la liberación de Juan y de todos los presos políticos. Como lo hemos dicho, hecho reiteradamente, certificamos la lista de presos políticos de Venezuela del Foro Penal, que al 4 de noviembre registra 232 presos de conciencia. Todas estas personas no están solas, no las dejaremos solas. Exigimos y seguiremos exigiendo su inmediata liberación. Venezuela no necesita más mártires, Venezuela necesita justicia y democracia, necesita que la dictadura se vaya allá. Por eso sería un error de mi parte saludar o expresar satisfacción al régimen por liberar a un preso político, cuando no deben existir presos políticos. Tampoco consideraré la liberación de Lorenz como un gesto de buena voluntad que ayuda a generar un clima de confianza para el diálogo. No podemos caer en el juego de la dictadura que utiliza a los presos políticos como moneda de cambio. La dictadura venezolana, como otras dictaduras y tiranos en la región y en el mundo, es moralmente ciega. Y solo la opresión y represión sistemática y deliberada contra la población civil es el mecanismo para mantener la corrupción en el poder. No puede haber complacencia con la dictadura. Ningún actor interno puede prestarse otra vez para un supuesto nuevo diálogo político. Nos recordaba Simón de Beauvoir que el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los propios oprimidos. Y la comunidad internacional no puede seguir el juego de las dictaduras. No puede caer en la ceguera moral y tampoco en una crisis de conciencia. La muerte de Fernando Albán es sin duda una dolorosa prueba adicional de que los dictadores venezolanos están cometiendo crímenes de deshumanidad. A menos que uno decida vivir en la ignorancia y el autoengaño. Es una realidad. Cada día que pasa que la dictadura venezolana seguirá reprimiendo a su propia gente. Hoy hay venezolanos que son presos políticos. Hoy hay venezolanos que son torturados. Hoy hay venezolanos que son asesinados cruelmente. Muchos otros lo serán. No es normal que haya presos políticos en nuestro hemisferio. No es normal que en nuestro hemisferio ocurran a diarios crímenes de deshumanidad. Tampoco es normal que existan todavía tiranos en nuestro continente que asesinan, intimidan y persiguen a ciudadanos disidentes y opositores. No es normal, pero la realidad es innegable. La muerte de Fernando Albán el pasado 8 de octubre en el Sevilla, en Caracas, es una prueba de la realidad brutal que vive el pueblo venezolano. Es una pérdida irreparable y dolorosa. Lo sentimos profundamente y reafirmo que seguiremos buscando verdad y justicia. No tenemos ninguna opción más que estar del lado de todos los presos de conciencia del régimen de Maduro. No es admisible estar del lado de la dictadura, de los asesinos, de los torturadores. La realidad es como lo hemos visto estas últimas semanas. La dictadura un día encarcela a un opositor y sin remordimiento alguno al día siguiente libera a otro y después arresta más. Las concesiones y las condescendencias hacen fuerte a los dictadores. La respuesta debe incluir acciones y los mecanismos disponibles para hacer justicia internacionalmente. Hablar sobre un diálogo político con la dictadura de Venezuela a estas alturas es absurdo y muestra una falta de respeto para el pueblo venezolano. La dictadura ha aprovechado cínicamente la ilusión de diálogo para aliviar la presión internacional mientras violaban sistemáticamente los derechos de los venezolanos. No es normal, como decía antes, que en nuestro hemisferio haya presos políticos y ocurran a diario crímenes de lesa humanidad. Pero se convierte en la realidad diaria en la medida que los dictadores venezolanos y sus protectores, que incluyan a venezolanos y foráneos, den impunidad. En la OEA nos hemos comprometido a salvaguardar los derechos humanos y la democracia. En Europa también se han comprometido a proteger estos valores. Y es la hora de hacerlo. Los líderes e instituciones internacionales que dicen tener compromiso con los derechos humanos deben asumir sus responsabilidades. Y esto incluye específicamente a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Benzuda, de quien esperamos que cumpla su responsabilidad. Que abra una investigación prontamente sobre los crímenes de la dictadura contra el pueblo venezolano. La impunidad es una muy mala enfermedad continental. El papel de la justicia en la democracia es fundamental. Negociar expensas de crímenes de lesa humanidad es aún peor que negociar los crímenes de lesa humanidad. El pueblo venezolano necesita que la democracia retorne a Venezuela.